Buen pase para Thay, ataca Krop, perfecta, tapa de mar, no está Kropo, a uno de las... Volver, Joaquín, con mano izquierda, le volvió el protector vocal, para el uno controlo, que se camina, lo deja en el camino, solo Petri, buena opinión, ya derivo, llega Thay, la Kropo, subcaste, y la Kropo, así, la Kropo, con tres, la Kropo, con tres, la Kropo, y la Kropo, ya de Krippal, llena Kropo, pelea, Tyler Doble, en cara que no voy a cobrar, y de Piquetón, Kropo, en este momento, que no llega a Lili, la Kropo, que no llega a Lili, y la Kropo, que no llega a Lili, ya de Peletro, que no baja el cabello, y Doble, Diego, apre el ritmo, Zupac, y, dale, adentro, rebote para Kropo, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!